Hola, muy buenas tardes a todos los presentes a este congreso de CIRMIM 2021 y bienvenidos a la ponencia con el título Empaques antimicrobianos de base biológica, una respuesta a la reducción de plásticos y un avance en la seguridad alimentaria. Este capítulo fue desarrollado por Mendoza García, Ramírez Higuera, López Amonio y su servidora Fonseca Barrera. Los empaques se han utilizado para transportar y preservar los alimentos, sin embargo, al no contar con una interacción entre el empaque y el alimento, ocasionan una mala conservación. De acuerdo con la FAO, se reporta una pérdida a nivel mundial de 1.3 toneladas por año. La demanda de la industria por reducir esas pérdidas ha llevado a realizar cambios en la forma en la que se elaboran los empaques, promoviendo el desarrollo de nuevos empaques como son los empaques activos, los cuales pueden liberar o absorber compuestos que ayudan a aumentar la vida en aquel de los productos alimenticios. Dentro de los empaques que liberan compuestos, encontramos a los empaques antimicrobianos. Un empaque antimicrobiano inhibe el crecimiento de microorganismos que reducen la calidad del alimento. Dentro de los microorganismos que inhiben, podemos encontrar los causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, también conocidas como ETAs. De acuerdo con la ONCE, en el 2018 se reportaron que 550 millones de personas enfermaron a causa de alimentos contaminados. Además, de acuerdo con el Banco Mundial, se estiman pérdidas de 92.2 mil millones de dólares en productividad a causa de las ETAs, por lo que se ha reiterado la importancia de implementar medidas que reduzcan su incidencia. Es aquí donde este tipo de empaques toma gran importancia. Sin embargo, algunos empaques antimicrobianos aún siguen siendo fabricados por polímeros sintéticos, que en la actualidad fomentan los problemas de contaminación. En el 2015 al 2016 se reportó un incremento a nivel mundial de 4.2% en la producción de plásticos, lo que equivale a 335 millones de toneladas. De acuerdo con SAR y DOF, para el 2050 la producción de plásticos será mayor a 500 millones de toneladas métricas, cifras alarmantes ya que habrá más plástico que peces en el mar. Es por ello que se ha reiterado o se ha propuesto la elaboración de empaques antimicrobianos de base biológica que además de incorporar sustancias activas, usan matrices biopoliméricas que pueden ser degradadas a dióxido de carbono, metadnos y compuestos orgánicos, por lo que resultan ser una alternativa atractiva por sus características ecológicas, renovables, económicas y biocompatibles. Para la elaboración de este tipo de empaques antimicrobianos se puede realizar por dos métodos, los cuales van a determinar la velocidad con la que el agente antimicrobiano es liberado. El proceso en húmedo está constituida por el método de casting, uno de los métodos más utilizados a nivel laboratorio por su simpleza y la utilización de equipos poco especializados. Como se ve en la figura uno, el método de casting se puede sintetizar en cuatro pasos, dispersión, homogenización, colada y secado. El proceso en seco es de bajo costo y es utilizado a escala industrial. Ha sido acoplado para materiales como el polihidroxialcanoatos o el polihidroxibutaratos. Dentro de los procesos en seco podemos encontrar a la instrucción y el termoprensado. La instrucción es un proceso que utiliza uno o dos tornillos giratorios instalados en un barril, como se muestra en la figura 2, lo que aumenta la presión, empuja y mezcla los ingredientes necesarios para la fabricación de un empaque comercial. Por otro factor que determina la velocidad con la que el agente antimicrobiano es liberado y las características de la película es la estructura de la misma. Tradicionalmente los empaques son elaborados con una estructura unilaminar, sin embargo en los empaques de base biológica como se presentan ciertas desventajas como la baja permeabilidad, lo que permite el paso de materiales de bajo peso molecular que pueden comprometer la calidad y seguridad del alimento, es por esta razón que se han propuesto diferentes combinaciones de polímeros o la utilización de capas para mejorar las propiedades de barrera de los empaques de base biológica sin alterar sus propiedades ópticas y de biodegradabilidad. Algunos de los polímeros utilizados en la elaboración de este tipo de empaques en los últimos años son la utilización de ácido poliláctico y combinado con el polidroxibutarato o la combinación entre celulosa y nanopartículas de óxido de zinc o también la combinación entre el quitosano, alginato de sodio y carboximetil quitosano. Estos son algunos ejemplos de combinaciones de polímeros utilizados para la fabricación de empaques antimicrobianos, pero existen otros. De acuerdo con su composición estos biopolímeros pueden clasificarse en cuatro grandes grupos, los polisacáridos como celulosa y quitosano, las proteínas como gluten y ceína o aceites como ceras usadas para el recubrimiento de manzanas. También los polímeros producidos por microorganismos como es el polidroxicanoatos o el polidroxibutaratos. Algunos ejemplos de la utilización de estos biopolímeros son los estudios realizados sobre el efecto del poliantilengliclón y la tiacina en coberturas de hidroxipropil metilcelulosa, la incorporación de aceites esenciales de canela y nanopartículas de quitosano en películas de ceína, el estudio realizado de cera de candelilla con bacillus para la preservación de fresas o el sinergismo en la actividad antimicrobiana de la incorporación de eugenol y polidroxibutarato en películas. En todos estos ejemplos se utilizan diferentes biopolímeros y compuestos activos. Es importante resaltar a la hora de realizar este tipo de películas que se tiene que tomar en cuenta la interacción entre el biopolímero y el agente activo. La actividad antimicrobiana del agente activo se basa en la migración de la sustancia antimicrobiana del empaque al alimento. Existen diferentes diseños de sistemas donde se puede incorporar el agente activo. Por ejemplo, en la figura 4A, el agente activo está incorporado en una bolsa de tamaño pequeño que se encuentra entre el empaque y el alimento. Regularmente este sistema es utilizado para agentes que absorben oxígeno y humedad. En el caso de la figura 4B, se presenta un sistema en donde el agente activo recubre la superficie interior del empaque. Es útil para compuestos sensibles al calor o incompatibles e invisibles con la matriz polimérica. Por otro lado, el sistema que se muestra en la figura 4C, el agente activo es inmovilizado en la superficie del empaque por enlaces iónicos o covalentes que evitan la liberación al alimento. Este tipo de sistemas es utilizado para agentes activos, los cuales son tóxicos para la salud. Por último, en la figura 4D, el agente antimicrobiano es adicionado en la mezcla formadora de películas. Este sistema presenta ventajas como una distribución uniforme en la matriz polimérica, alta resistencia a las condiciones de procesamiento y una liberación lenta al alimento. Entre los agentes activos más utilizados podemos encontrar lo que es las enzimas, bacteriocinas o aceites esenciales. En los últimos años se ha estudiado lo que es la lisocima en diferentes matrices y también se ha estudiado para inhibir el crecimiento de diferentes microorganismos para mantener la calidad en carne de puerco. También en cuanto a las bacteriocinas, podemos mencionar la pediocina PA1 o la bacteriocina 7293 que han sido incorporadas mediante la utilización de partículas de acerrín y también se han estudiado lo que son las aceites esenciales encapsulados en liposomas para mantener su calidad al momento de incorporarlas a la matriz biopolimérica, dando como resultado un nuevo sistema de liberación multifacético. Los empaques antimicrobianos de base biológica pueden incluir películas o coberturas comestibles elaboradas a partir de proteínas, lípidos polisacáridos, ácidos polilácticos, butarato de polidroxilo o polidroxialcanoatos. Estas cualidades hacen que los empaques de base biológica sean de relevancia en la industria de los alimentos. Sus aplicaciones pueden ir desde productos crudos hasta productos listos para su consumo. Un ejemplo de ello son los estudios realizados en productos marinos para inhibir el crecimiento de patógenos como salmonella, listeria, clostridium, entre otros. O también pueden ser aplicados en pan para inhibir el crecimiento de diferentes hongos como penicillus, los cuales pueden producir aromas desagradables en el producto. En la gráfica 1 se muestran los artículos publicados utilizando las palabras claves food packing, active packing, antimicrobial packing, como herramienta de búsqueda en la base de datos de ScienceDirect. Como se puede observar, hay una tendencia ascendente sobre los artículos publicados en el 2010 al 2020, ya que el número de publicaciones fue casi 5 veces mayor, lo que demuestra un constante desarrollo en esta línea de investigación que busca soluciones para diferentes problemáticas actuales como son la seguridad alimentaria y ecológicas. Entre los artículos publicados en esta plataforma encontramos empaques antimicrobianos que utilizan compuestos activos como nanopartículas de platas, aceites esenciales, bacteriocinas y diferentes tipos de matrices poliméricas. Pueden ir desde estructuras simples, unilaminares, hasta películas estructuradas utilizando nanocompuestos o combinaciones de polímeros sintéticos para ayudar a reforzar la estructura o cambiar las características finales de la película. También se puede observar que los microorganismos más utilizados para probar la inhibición de las películas son echerichia coli, salmonella, listeria monocitógenes, que son algunos de los microorganismos más importantes causantes de las setas. Por otro lado, algunos avances que se han tenido en los últimos años sobre los empaques antimicrobianos son el uso de partículas de acerrín para la absorción de compuestos activos, la nanocapsulación en liposomas de aceites esenciales para la producción de películas activas, la incorporación de fagos en películas para la conservación de carnes y el efecto en el tratamiento de rayos B, gamma, plasma y el uso de electrones en películas. Sin duda, el campo de las películas antimicrobianas de base biológica ayudará a reducir las pérdidas en alimentos causados por microorganismos deteriorativos y disminuirá la incidencia de las setas y el uso de plásticos. Sin embargo, aún su implementación ha sido limitada por la interacción entre sus constituyentes, que aún no ha sido del todo elucidada. Es por esta razón que la industria debería de promover el desarrollo de este tipo de sistemas de empaques, destacando la importancia ambiental y la reducción de costos mientras la obtención de productos con una vida en aquel más larga. Pues bueno, por nuestra parte concluimos con esta ponencia, esperando que fuera de su agrado y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.